¿Quieren ser oficiales de la ley? ¿Ustedes? ¡Bola de parásitos! ¿Quieren ser oficiales de la ley? ¿Está usted amenazando, recluta? ¡No, señor! ¿Me está diciendo que no? ¡No! ¡Sí! ¡No, señor! Ese botón está a punto de salir disparado y sacarme este maldito ojo. Era la talla más grande que había, señor. ¿Me está diciendo que es un problema de la comandancia y sus proveedores de uniformes? ¡No, señor! ¿Tiene usted una semana para cerrar el hocico y bajar esa asquerosa panza si pretende ser un oficial de la ley? Aquí no queremos ni gorditos ni pendejos. ¡Si hay aquí algún pendejo, ¡que levante la mano! ¿Por qué están tan limpias sus botas, recluta? ¡No lo sé, señor! ¿Se siente usted mejor que sus compañeros? ¡No, señor! Recluta recto. ¡Ahora... ¡muevanse! ¡Cevere que, chevere que, chevere que, chevere que, chevere que, chevere que, chevere que, chevere! ¡Este pancito que había estado! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ataquen! ¡Recuta recto! Si sigue bajando los tiempos, se va a seguir chingando a sus compañeros. ¡Sí, señor! ¿Sí qué? ¿Sí se los va a seguir chingando? ¡Quita su perfecta y asquerosa cara de mi vista! ¡Dame otra vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención, oficiales! ¡Sí, señor! Hoy es un día muy importante para todos ustedes. Mañana no estarán en las aulas, sino en las calles. Espero que lo hagan con lealtad y con justicia. Y ahora es un honor para mí entregar el reconocimiento a la excelencia académica, premiando con la placa de acero al oficial Roberto Reque. ¡Oficial recto! ¡Oficial recto! Es usted el mejor recluta que he tenido. Es usted el mejor recluta que he tenido. Es usted el mejor recluta que he tenido. Que tenga lo necesario para entrar a mi equipo. Absolutamente, señor. ¡No, amigo! ¡No es cierto! ¡Siéntese! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Oficial Roberto Recto, ¿es correcto? Sí, señor. Recto. Aquí somos muy rectos en lo que hacemos. Recto. Y la única regla aquí es que todo, absolutamente todo, pasa por mi oficina. ¿Correcto, oficial? ¿Recto? Absolutamente, señor. Correcto. Ahora, sígame. Abla la apuesta. Ay, ay, ay. ¿Qué apuesta? ¡Farque! Deja la lana ahí. Tu nueva pareja. Este es recto. ¿En serio? Roberto Recto. No. No, no, no. Ey, ey, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo acomodan a Gómez o al Carlos? No estés jodiendo, Vázquez. Vete a trabajar y ponte el uniforme. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Vámonos. ¿Qué esperas que te firmen la salida o qué? Recto esa, ¿no? ¿Sabes hace cuánto soy policía? Ocho años. Ocho pinches años. ¿Y sabes qué he recibido en todo este tiempo? Nada. Cero o una patada en el culo. Mi pareja anterior lo torcieron. Trabajábamos muy bien juntos. Él me cubría la espalda, yo cubría la de él. Una naranja partida a la mitad. ¿Me entiendes? Lo siento. Todo al 50-50. Eso. Se pasó el alto. No te tardes, ¿verdad? Orillas de la orilla, camioneta gris. Camioneta gris, orillas de la orilla. No te pierdas. ¿Se te olvida esto? Claro. Mírame. ¿Tienes cambio? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Es poco? Devuélvelo. Mi madre, ¿qué no? ¿Ya habíamos hablado de esto? Tú y yo íbamos a ser como una naranja partida exactamente a la mitad. Pero ¿sabes qué? Ya la cagaste. En este baile tú y yo no somos pareja. ¿Permítame su licencia? Venga, una disculpa. No aceptamos. No, 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 quédatelo. Quédatelo. Nos ahorramos lo de la multa, ¿no? Lo siento. No aceptamos abornos. Por falta de respeto, un oficial de la ley. Recto, ¿eh? Yo tengo familia, 4-3. Sí, de acuerdo. Yo tengo familia y deudas. No me puedo dar el lujo de andarla cagando así como así. No, no. Yo así no trabajo. Ajá. 3-4, 3-4. Digo, acá, por supuesto que se hace lo posible por brindar el servicio a las personas. Tú sabes que seas. Pero esto... Pues no. No, así no se vale. No, más que eso. No, no se vale. Si quieres, le digo a Josh que hable con el jefe. Sí, mi amistad. Te compitas, ¿no? Porque tú bien sabes que la primera regla para sobrevivir es casar con este pinche héroe al lado que me va a cargar tarde, temprano. ¡Ey, qué pedo! Cállate. Te cállate. Eres como un niño. Y tú eres un pinche ano, cabrón. Eso eres, el recto, el ano, pinche culo. Y tú eres un niño que se toma las reglas de tránsito como una broma. Pedorro. Sabías que más gente muere en accidentes automovilísticos al año que por cualquier otra cosa. Y podríamos evitar hasta el 46% de esos accidentes si gente como tú se toma su trabajo en serio. Pero en vez de eso, tenemos a un ratero con uniforme, bueno para nada. Hazme el favor. Hazme el reputo favor. ¿Ahora me estás diciendo ratero? Y una cosa más, cabrón. Cuida tu lenguaje de aquí en adelante. Que tampoco va con la ley y que un policía tenga la boca llena de basura. Hazme el reputísimo favor. 4-3-3-4-0-8-0-0-20, coordenadas 21-4, segunda sección, tercera entrada. Ahí por donde está el OZO. 1-23 haciendo una conmoción y ya se están molestando los vecinos. Hay que hacer que le bajen a su desmadrito. 3-4-3-4. ¡A ver, atención! Es hora de que se vayan a dormir, jóvenes. Los vecinos ya se quejaron de su desmadrito, así que ya bájenle, ¿ya? ¿A sus casas o a la estación? El que ustedes prefieran. Ajá, ajá. Ahorita me cuentan la segunda parte, ¿ok? Ahorita me cuentan la segunda parte, ¿qué es el que yo me da la primera vez que el pobre? ¡Se lo comió! ¡Sí, salió de la abuelo, jano, y se lo comió! ¡Ay, no, Javi! ¿Qué pedo? ¿Adónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué te dijo? ¡Ah, puta madre! ¡Hey, cap... ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 4-3, tenemos un 51. Favor de mandar a servicios periciales. ¿Quién habla? ¿Ano? ¿Eres tú, Ano? Deja de decir estupideces y manda a servicios periciales. ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? Dicen que lo atacó un hombre que salió del canal. ¿Quién dice? ¿Tú dices? No. La testigo. ¿Cuánto traes? ¿Algo hay antes? Cálculo la muerte alrededor de las cinco de la tarde. ¿Es usted el especialista oficial? ¿No debería estar cuidando el perímetro? No pareces. Ah, ¿no pareces? No pareces paga, puto. ¿Salí o no salí? Si quieres te pagamos la cuarta parte. Es lo que sales. No, no, mi madre. En eso no quedamos. Me pagan. ¡Pásquez! ¿Qué carajos es esto? Nomás nos haces quedar como pendejos. Si vas a hablar con la presa. Dí cosas inteligentes. ¡Chapayas! Buenos días. Estoy viendo su edición de caníbal. Sí, muy buena. No la de Xochimilco. ¿Hay otra? Bien, muchas gracias. ¿Qué quiere, recto? ¿Pudo leer el reporte que le dejé acerca del incidente de Xochimilco? No, recto. No he tenido tiempo de leer. Ya me ha pasado antes. ¿Ah, sí? Sí, hace dos meses. Creo que amerita una investigación a fondo. ¿Y de dónde está sacando su información, recto? No, no creo que salgo. De qué reírse, señor. Oficial recto. ¿Está usted viniendo a mi oficina a decirme cómo hacer mi trabajo? Ayer por la noche, no lo va a creer, pero un caníbal atacó a unos jóvenes que visitaban las trajineras en Xochimilco. El denominado caníbal de Xochimilco sigue suelto y se rumora que es peligroso. ¿Entonces dices que esto ya había sucedido antes? Aparentemente. ¿Y que podría tratarse de la misma persona? Posiblemente. ¿Y cómo sabes que los del periódico no te mintieron? ¿Por qué me mentirían? Aunque haya sido solo este, es una persona comiéndose a otra. Eso merece una investigación. Claro. ¿Y tú cómo crees que opere esta persona? Te espero en la patrulla. 10-100, disturbio ahora en los departamentos en el edificio Petrarca. Al parecer hay un 50 en el sexto piso. 4-3, vamos para allá. ¿Vienes o no? Voy por las escaleras. A Recto le dan miedo a los elevadores. ¿Dónde dan miedo? A Recto se le moja la florecita en los elevadores. No se le moja ninguna florecita en ningún lado. Y no, ¿por qué no subes, cabrón? No mames, Recto, ¿qué está pasando? Le ponió el brazo al señor. Está ahí arriba. ¿Quién está arriba? ¿Cuánto traes monta de refuerzos? ¿Eso es este pendejo? Está bien. ¡Pasa mal, no pasa un torniquete! ¿Qué te paso? ¿Qué te paso? No hay nada. Tranquila. Tranquila. ¡Sustéñalo con fuerza! A ver, quítate. ¡Alto, policía! No mames, Recto, es el caníbal. ¡Alto, no te muevas! ¡Dije alto! ¡Dije alto! ¡Va bajo! ¡Va bajo! ¡Va bajo! ¡Va abajo! ¡Venga listo! ¡Va bajo! ¡Va bajo! ¡Va bajo! ¡Vuélvate! ¡Policía! ¡Alto ahí! ¡Aaaaaah! ¡Levanta las manos, cabrón! ¡Al piso! ¡Tírate al piso! Yo lo distraigo, tú lo inmovilizas. ¡Mi madre! ¡Tan calzones! Está bien. Yo lo distraigo, yo lo inmovilizo. ¡Ey! ¡Voltea! ¡Mira! ¡Acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¿Tienes hambre? ¿Te gusta la carne? ¿Quieres carnita? ¡Carnita rica! ¡Mira! ¡Carne jugosa! ¡Carne apetitosa! ¿Quieres carnita? ¡Dale, dale! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, carna! ¡Recto! ¡Recto, síntamelo! ¡Vamos! ¡Recto! 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 ¡Ahora sí ya me cagaste! ¿No, que no? ¿No, que no? ¿No? ¿Cómo de que no? Chale. No puedo creer que estaba comiendo al pinche viejo. ¿Qué? ¿Se te antojó a gordo o qué? Tómalos pinche gorda, cómo se me va a antojar. Vamos. ¿Qué hacemos aquí? Vamos. ¿Dónde estamos? Que te bajes, no seas necio. Aquí te espero. Que te bajes. Órale. ¡Familia! ¿Sí, Adrián? ¿Qué onda? Un copa. ¿Qué onda? A ver, niño, ¿qué haces ahí paradote? Ven, ayúdame con los tacos. Hola. Aleida. Mucho gusto. Soy su hermana. ¿Qué onda? ¿A ti qué mosca te pico? ¿Y a poco de veras este burro te ayudó a capturarlo? ¿Por qué me sonríes? ¿Vas a venir a contarme mentiras en mi propia casa? Ya, mamá. Tranquilízate, por favor. Tú cállate, bueno, palada. Mamá, por favor, hay un invitado. ¿Qué invitado ni qué ocho cuartos? Estos dos son policías. Los más pinches sinvergüences de todos. Ya voy a empezar. El carnívoro de la Ciudad de México. Así lo apodan las familias del edificio Petrarca después de que hoy por la noche se comieran a uno de sus vecinos. El señor Eulalio López, de 78 años de edad, fue el platillo principal de este banquete. Estuvimos haciendo una larga investigación desde el caso Xochimilco para dar con él. Pues ahí tiene. Finalmente dimos con él. Atrapamos al caníbal de Xochimilco. Pero tan solo 12 minutos después de que este oficial diera su declaración, se dio a conocer otro incidente del caníbal. Lo que nos deja pensando quién es esta persona inocente que está bajo custodia de la policía. No, no, mi madre. Ese es el caníbal, reto. Nosotros atrapamos al caníbal. Vámonos. Nos vemos, jefa. Mucho gusto. Adiós. A ver. Ismael. Quedó aquí porque estoy detenido. Se va a querer hacer el inocente. Y nos quiere ver la cara de pendejo. A ver, cabrón. No me vas a decir que no te tragaste a un tipo en Xochimilco. ¿Un pinche viejo del edificio? ¿La pierna de una señora? ¿No te suena? No sé de quién estás hablando. ¿Qué es lo último que recuerdas de ayer por la noche? ¿Mi madre? ¿La fingió en demencia? Te tragaste a dos cabrones. Eso fue lo que pasó. Ismael. Estaba en mi casa. No tenía nada que hacer. Entonces vino un amigo y trajo esta cosa. ¿Qué cosa? No sé, era un pedo. ¿Cómo que un pedo? ¿Cómo que un pedo? ¡Habla bien! Ya. Nos pusimos bien chido y luego se fue. ¿Qué más? Desperté aquí. Entonces, ¿no te acuerdas de nada? ¿Cómo se llama la sustancia? Sale solo, así me dijo. Es una droga nueva. Le dicen... flaca. ¿Dónde la consiguió? No sé. Bien, Ismael. Tendríamos que checar esto que está diciendo. ¿En serio? ¿Te vas a creer este pendejo? Ya vas. Vamos a ver qué pedo con esto de las alas. Pero te advierto, ¿eh? ¿Dónde vas a estar chingando? Más que es vinierta. No. Qué flaca, ni qué madres. ¿O le creíste? ¿Le creíste que esa mamada hace que te trajes a la gente? No te preocupes. No sé quién nos va a decir qué pedo con eso de las alas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ábrele, pendejo. Ábrele la puerta. Baltasar, no estén jugando, cabrón. Ahora, en este instante. Soma la policía. Tiene que se calle. Ábrele a darme un puto escándalo. Ábrenos. Pásele, pásele. ¿Qué hacen vestidos así? ¿Quieren que me maten? ¿Qué te pasó en el ojo? ¿Sigues enojado? Me vale madres. ¿Quién está detrás de las ales? No sé de qué estás hablando. ¿Qué es ese pinche olor, eh? ¿Te estás cagando? ¿Qué, tú? ¿A dónde vas? Levanta las manos. Héctor, ¿qué haces? Hay un cuerpo en el baño. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? ¿No es lo que parece? ¿Qué te parece que parece? ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? ¿Y por qué mierda no lo has tapado? ¿Quién es este pendejo? No sé quién es. Nomás llegaron, lo trajeron, dijeron que vendió por él y no han venido. Eso es todo lo que sé. Te estás juntando con gente muy mala, baldaza. Ya habíamos hablado de eso. Pero bueno, ese es tu pedo, no el mío. ¿Quién está detrás de las ales? Baldaza, ¿quién está vendiendo esa chingadera de la flaca? Con un cuerpo así en tu baño te van a dar al menos 50 años. ¿Quieres regresar otra vez al baño? No sé quién está detrás, pero sé quién al mueve. Escúpelo, escúpelo, te hago escupir los huevos. Germán. ¿El alemán? Sí, Germán, el alemán, Germán, el alemán. Ya suéltame. Muchas morenasis. Ven. Vamos a ahorrar un paseo. Es ahí. Ahora déjame ir, tengo que llevarle fruto a mi mamá. Se pone muy mal sin su fruta. Cállate. Vázquez, yo no tengo nada que ver con esto. Déjame ir, por favor, déjame ir. Vázquez. Vázquez, ya sabes que no me gusta estar en situaciones peligrosas. ¡Shh! ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ya te calles, rúzico. Vázquez, eres la peor persona que he conocido. ¿Qué? Vázquez. 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 Te quiero que me copas las pierdas. Ya cállate, rúzico, Vázquez. Cállate. Ya te traje, ¿por qué me quieres? Vázquez, vázquez. Vázquez, vázquez. Y así que... Perfecto. No, 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 no. ¿No tienes una cosa que no me supe, señor? ¿Me estás robando o qué? Yo estoy preguntando de las viejas... ...y los perrejos... ...y los perrejos... ...y los perrejos... ...y los perrejos... ...ustedes tienen que estar vigilando... ...y esto lo tienen que estar vigilando ustedes. O sea, todos se tienen que estar vigilando. No se hagan cada pendejo, o sea... ¿Cuánto llevamos? Más de diez. ¿Más de diez qué, güey? ¡Vázquez! ¡Vázquez! ¡No estás chingando! ¡Vázquez, nos están viendo! ¡Cierto! 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 ¡Ya volvió a ver! ¡Ya llegaron los cerdos! ¿Qué cerdos? ¡Los cerdos! ¿Los cerdos tenían que llegar pasado mañana? ¡No, los cerdos! ¡Los cerdos de verdad! ¡Ay! ¡No! ¡No, no me gustan! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No, no, no... ¡OOOO! ¡Toca &alá! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Empezamos mal desde que entramos con los uniformes. ¿Qué te dije, eh? ¿Qué te dije? Pero no, teníamos que entrar con los putos uniformes. Tengo calor. ¿Tú no tienes calor? No, no tengo calor. Además, se nos ponen nuestros pinches malandros. Me dispararon. Por tu culpa me dispararon. ¿Qué haces, cabrón? ¡Estoy quemado! ¿Qué haces, cabrón? ¡Estoy quemado! ¡No! ¡Métete, animal! ¡Vento, ven acá! ¿Qué te pasa, cabrón? ¡A loco! ¡Vento! ¡No! ¡Drexco! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, cabrón! ¡Es mucha pesa de tener, ¿no? ¿Qué haces, cabrón? ¿Y si usted es atapada en el tráfico de nuestra querida ciudad de México? Recuerde... ¡No tenga el flasso! ¡Drexco! ¿Qué haces? ¡Sí... no sé qué sé! ¿Qué haces? ¡Métete al coche! ¡Drexco! ¡Métete al coche! ¡Estás en vía pública, mi amor! MDPB. Un estimulante psicotrópico. Mefedrona, catinona, LSD y bilis de cerdo. ¿Bilis de cerdo? Bilis de cerdo. Probablemente la están sintetizando en algún laboratorio clandestino. Ahí te hablan de la tesorería. ¿Qué si pasas a pagar tu multa? Por exhibiciones mumbia pública. ¡Vamos! ¡Vamos! No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué acabaste? Ya, soy todo oídos. Esto estaba dentro de la bolsa de las alas. En el análisis de los químicos había bilis de cerdo. No lo dudo ni poquito. ¿Qué con la bilis de cerdo? El otro día cuando estos tipos dijeron que ya llegaron los cerdos, el alemán contestó que los cerdos tenían que llegar hasta pasado mañana. Ya. O sea que además de nosotros hay otros policías involucrados. No, unos cerdos. ¿Por eso? No. Cerdos. Percos de verdad. Sí van a llegar ahí. Tienen que haber entrado a tu lugar. ¿Qué esperamos? Llevamos dos horas aquí lo pendejo. Tengo un chingo de hambre. Hay que esperar. Ah, ya estuvo bueno. Si quieres tú te puedes quedar aquí. Vas, gracias. Yo voy para adentro para resolver esta ramada y que podemos ir a tragar. Ya está. Ya está. Sofía. Ya está. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo de miplín. Si te pudo hacer algo que lo hagas. Ya está, ya está. Muy bien. Tengo que hacer algo de la tuya. Tengo que hacer algo de la tuya. ¿Qué pasa? No quiero escuchar más de sus pinches quejidos y sus lloriqueos. Si no quieren acabar igual que este cabrón, ¡compere! Traigan al marrano. ¿Por qué 18? No son todas las que caben. El patrón dijo 36. Pero se les va a reventar el estómago. Mientras no se revienten las bolsas, lo demás a él no le importa. Tienen E2. Me rellenan bien esos cerdos para estas últimas dos entregas. O se mueren. Vamos, espera. Lo que ustedes prefieren... Ahora o nunca. ¿Qué verá dónde van? Ni madres. No van a ir a ningún lado. Vázquez. ¡Ahora sí ya se los cargó la mierda! ¡Arriba la mano! Sueltenlas. Ahora sí, putos, ¿ah? Lo que no, lo que no, nos la pelan. Tienen derecho a guardar silencios al día de su juicio en una corte judicial. Todo lo que digan podrá y será usado en su contra. Catealos. ¿Qué estás esperando, Catealos? Ni madres, Cateares Pajotos. Vázquez. Catealos tú. ¡Vámonos! 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 Ven. ¿Quieres cagar de la risa? ¿Te quieres cagar de la risa? Te voy a enseñar de quién te puedes cagar de la risa. Pásquez, baja la arma. ¡A mi madre! ¡Este pendejo! ¡Este pendejo! ¿Qué? ¿Quién hizo esta pendejada? ¡Recto y Vásquez! Señor, permítame explicarle. ¿Están pendejos o qué? Con todo respeto, señor. Pero estamos desmascarando lo que va más allá del criminal común. ¡Recto! Es una red compleja de tráfico de drogas. ¡Recto! Están haciendo que la gente se coman unos a otros. ¡Recto! ¡Me importa un carajo, Recto! Me importa un carajo tus hipótesis y tus conclusiones y todo lo que tú crees que va a pasar. Me importa un carajo si se está cayendo un puto rinoceronte en la cabeza del jefe de gobierno. Tú solo haces tu trabajo. Estoy haciendo mi trabajo, señor. ¡Escúchame bien, Recto! Y tú también, Vásquez, que nomás estás ahí con tu cara de pendejo. ¿No creas que no te estoy viendo? No quiero ni una, ni una sola más de sus estupideces. Nos está diciendo que los dejemos ir. Que permitamos que sigan operando impunemente. Eso nos está diciendo. No ponga palabras en mi boca, Recto. Lo que le estoy diciendo es que ustedes dos no son quien para resolverlo. Eso le corresponde a otro departamento. Y lo que también les estoy diciendo es que si siguen así van a terminar sin trabajo y sin ganas. ¿Tú escuchaste? Solo van a hacer dos entregas más con los cerdos. ¿Pero por qué solo dos? No me interesa. Después de eso, ¿cómo la van a mover? Van a tener que transportarla de alguna manera. Pero tienen que estarla produciendo en algún lugar. No me interesa, Recto. No me interesa. Contigo nada más me meto en pedos. Me haces catear a un pendejo que me baja por los chescos. Nos disparan, me regañan y solo gano la mitad. Ya, 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 ya. No me interesa. No me interesa. No me interesa. ¡Vamos! 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 ¿Qué chingadera hiciste, cabrón, Lula? ¿Qué chingadera hiciste? ¿Quién vino? ¿Quiénes eran? Eran varios. ¿Qué dijeron? ¿Qué van a decir? ¿Las mismas mamadas de siempre? ¿Qué les hiciste? ¿Qué dijeron? Yo creo que vinieron por mí. El Tona me dijo que si las vendía me iba a dar chido y vendía unas cuantas para la fiesta de hoy. ¿Qué fiesta? La fiesta del barrio. Están llenas de flacas. ¿Por qué andas vendiendo tú estas pendejadas? Es que mi mamá no le alcanzaba y le di el dinero a ella. De seguro me la vinieron a cobrar. No, no, no. No vinieron por eso. Esto es otra cosa. ¿Dónde está tu mamá? En la fiesta. Adiós. En la fiesta. ¡Vámonos! ¿Qué hacías en la fiesta, eh? ¿Qué carajos hacías en la fiesta? Pues, ¿qué hacías en las fiestas? No seas payasa. ¿Qué hacías en la fiesta en lugar de cuidar a tu hijo que anda vendiendo drogas en la calle? Uy, pues, por lo menos él sí se preocupa por mí. No, que si nada más contaba contigo, yo me muero de hambre. Tú ya ni das nada. Y nunca estás cuando se te necesita. Deberías de aprender más a tu amigo aquí. Que se ve que él sí es un hombre. ¡Ey! ¿Y ahora tú qué mosco te picó? ¡Cállate! Cállate un segundito que necesito pensar. Te voy a decir algo, Rector. El enemigo viene desde adentro. Alguien está soplando información desde la estación. Solo ahí hay un archivo con nombres de familias, direcciones y todas esas cosas. Esto me apesta, rata. Relájate. Tenemos que encontrar cómo y dónde la están produciendo. Pinches ratas. Las personas que resultaron heridas fueron puestas en cuarentena en lo que se les realizaban los análisis en busca de algún virus que pudiera ser el causante de este extraño comportamiento. Aquí hay un testigo de los hechos. Cuéntanos. No, pues. Parecían todos, todos, zombies. Esos de los que salen... Ya llegaron los pinches zombies. No son zombies. Oh, estás viendo y no ves, Rector. Que no son zombies. Puedo ir contigo al estudio. Rector. Rector. Valté al fondo, lentamente. Hace rato nos estaba viendo. Velo. Velo como come. Come como rata. Me está poniendo caliente la cosa, Rector. El otro día desde la intendencia me preguntan si te perdió algo y me sonríe. Como si realmente lo que quisiera preguntar es si se me habían perdido los datos de mi familia. De mis sospechosos principales. Aunque a estas alturas del partido cualquiera puede ser. Cualquiera. ¿Y tú por quién apuestas? ¿A cuál le meterías tu lana? No apuesto. No hay sistema. Solo manual. ¿Cómo manual? ¿Los conoces? ¿Te parecen conocidos? Míralos. Míralos bien, cabrón. Míralos bien. ¿Por qué estás poniendo en riesgo vida, cabrón? ¡A contagiar a una méndiga, rato! Suéltame, suéltame. ¡Rata! Vázquez. Llevan meses robándose los químicos para producir las sales. Y uno de los elementos químicos solo se encuentra en seis laboratorios y ya saltaron cuatro de ellos. Van a tener que moverse pronto. ¿Qué es esto? En lista, Finan. Mis cinco sospechosos principales. No te cansas. Si atrapamos a la rata, nos lleva directo al nido. Un nuevo peligro acecha nuestra ciudad. Ratas. Vamos contigo, Adriana. Efectivamente, Claudia. Estamos aquí en el lugar en donde el más reciente ataque de canibalismo ha sucedido. Solo que esta vez fue una rata la que demostró su enorme apetito al comerse un vagabundo entero que vivía debajo de este pueblo. Las autoridades investigan y hablan de las ratas como la posible causa de origen del ya popular virus zombie. no son zombies. Los análisis revelan que ingirió grandes cantidades de la droga. Encontramos esta bolsa dentro de su estómago. Probablemente se la comió del bote de basura o algo así. ¡Recto! No mames estos hijos de puta. Tienen un ejército de ratas. ¡Recto! La están transportando en ratas. Piénsalo. Hay millones y pueden moverse libres por las calles de la ciudad sin que nadie las vea. Entran por el desagüe, avanzan por abajo, salen por la coladera y están del otro lado de la puta ciudad. ¡Adelante! Se lo robaron ayer por la noche. Páralo. Ahí, acércalo. ¡Gracias! ¿Quién se robó ese tanque de químicos, Baltazar? ¿Cómo se llama el güey del tatuaje, Baltazar? ¡Paz que eres un hijo de tu puta madre! Estoy harto de ti, de ti y de todos los demás. Uno trata de hacer una vida honesta y a nadie le importa. Vienen a mi casa sin que nadie los invite y hacen lo que chingados quieren. Y vienen y dicen, ¡Baltazar, haz esto! ¡Haz lo otro! ¡Cuídame esto! ¡Cuídame el otro! ¡Regreso en dos días! ¡Se duermen en mi puto sillón y ni siquiera me dijeron la palabra! ¡Un tipo se orinó en toda la sala y se tragó toda la puta fruta de mi mamá! ¡Toda su puta fruta! ¿Qué te dije? Sí, tiene razón. Ni modo, Baltazar. No, no, no. No, se te había que procesar por lo del cuerpo. No, 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 no. ¡Ok, ok, ok! ¡Ok! No tengo ni puta idea de quién se la robó. Pero, escuché que lo van a mover. ¡Lo van a mover! Va a haber un intercambio. ¿Y? Se rumora que va a ser algo muy grande. Pero con su lado y veo piedad en mis huevos. Se me hace que el maricón de Baltazar nos engañó. Paciencia. No va a ser aquí, rector. ¿Cómo crees que van a mover un tanque a plena luz del día? Putos arándanos. ¿Más que eso? Sí. ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto tiempo más van a estar ahí o qué? ¿Más que eso? ¿Más que eso? ¡Ecto! ¡Ecto! ¿A dónde vas? ¡Más que eso! ¿A dónde vas, cabrón? ¡Más que eso! ¡Ey! ¡Alto ahí! Pon las manos arriba. ¿Qué traes en el camión? Agua. Solo agua. No mientas, cabrón. ¿A dónde? ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¿Qué, yo qué? ¡Ey, criminal, eh! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, cabrón? ¿Ah? Es agua. A todas las unidades. Tenemos un choque. Necesitamos refuerzos para contener a uno de los conductores. 3-4, 3-4. Ah, ya, pues, qué chingados. Vamos para allá. 4-3. ¿Qué? Sí. Veo que han estado trabajando mucho. ¿Quién habla? ¿Dónde está el teléfono de mi escritorio? Vamos a decir que un amigo. ¿Y qué quieres, amigo? Tus peces se van a reunir hoy. ¿Quién habla? Se van a reunir a hacer negocios. ¿En dónde? ¡A ni madre, recto! ¡Es una trampa! Hasta un niño de primero de primaria sabría que es una trampa. Es por ahí. Mira, si quieres ir como marrano al matadero, vas tú solo. Está bien, yo manejo. Ni madres. Nadie maneja mi patrulla. Esto no huele a trampa. ¡A pesta, trampa! Tengo todo bajo control. Cámbiate. Quítate el uniforme. Estás loco si crees que voy a entrar ahí con el uniforme puesto. ¿Qué? ¡Recto! ¡Recto eres un recto! Te van a partir la madre por tu culpa. ¡Recto eres un recto! ¡Recto eres un recto! ¿Qué ves? Déjame ver. ¡Váyate! Ella es pendejo. Como todos saben ¿Y ese güey quién es? Acabamos de recibir un cargamento fuerte de químicos ¿Cómo lo recibieron? No hago nada Y ahorita no estoy para pendejadas El nuevo laboratorio ya está operando Estamos preparando el mayor cargamento desde que empezamos El 24 de diciembre los quiero a todos en la noche en sus puntos de recolección Esta Navidad Santa Claus chingó a su madre Ahora nosotros vamos a dar los regalos Recuerden ser discretos Todo por debajo del agua Es que se ríen Es que se ríen Vamos No, no ¡Policía! ¡Arriba las manos! ¡Atrás! ¡Atrás cabrones! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Toma la letra! ¡Ya! ¡Ya! Mira nada más Nos volvemos a encontrar Recto y Vázquez Nos estábamos esperando Sí, 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 ya sabíamos. No creas que eres tan listo. ¿Y ahora qué? Voy a llevarlos de dos en dos. Tú quédate a cuidar a los demás. Les voy a dar dos opciones. La primera es, me dejan de estar chingando y puedo repartirles algo de dinerito para que traen perros. Ponle precio, Rector. Todos tenemos un precio. Tienes derecho, guarda silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Bueno, solo queda una. Voy a tener que matarlos. Voy. Pónselas. ¡Pónselas! A ver, atrás, atrás, vamos atrás, atrás. Ahí, cabrón. ¿Cómo está su familia, Oficial Vázquez? No se olvide de saludarme a su sobrino. ¿Qué le dijiste, cabrón? Es un buen muchacho. Y también su mamá. Tenemos que ir. Tenemos que ir por ellos. Vamos a llevarlos de dos en dos. ¡No ni madre, Rector! ¡Tenemos que ir ya! ¿Qué me ves, pendejo? ¿Qué me ves, pendejo? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Está bien. No dejes que jueguen con tu cabeza. Me voy a comer a tu hermana. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Dónde crees que vas a llegar con esto? A mi patrulla, a la estación y a encerrarte de por vida. No estás pensando bien. ¿Qué crees que va a pasar? Eres un tipo confundido que no ve las cosas como son. ¡Mírate a tu alrededor! ¿Qué de lo que ves está bien? Tu sistema se olvidó y abandonó a su gente. Y ahora ya no te necesitan. No quieren ni tu ayuda ni tu justicia. Yo les doy un trabajo y un techo donde vivir. ¿Tú qué les ofreces? ¿Eh? ¡Nada! ¡Eres innecesario! ¡Policía! Este asunto no les concierne. No venimos a hacerle daño a nadie. ¡Aquí nadie se llama! ¡Aquí nadie se llama! ¡Aquí nadie se llama! ¡Este hombre es caraculero! ¡Este hombre es un criminal! ¡Que está envenenando la ciudad con sus drogas! ¡No! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Está haciendo que la gente se coman unos a otros! ¿Ves? No puedes ganar, Rector. ¡Alto! ¡Escuches cerdos corruptos! ¿Vas a dispararnos a toda esta gente inocente? ¡Alto ahí! ¡Aquí nadie se llama! ¡András! ¡Todos! ¡Tienen a todos patrulla! ¡Y en chenal, hijo de puta! ¡No tiene que ser así! ¡Para qué chingados se mete aquel hijo de perra! ¡No! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No dejen a los cerdos salir! ¡Vamos a quemarlos! ¡Ábrase! ¡Ábrase, cabrones! ¡Ábrase! ¡Ábrase! ¡Gracias! ¡Gracias la verga! ¡Si le pasó algo a mi familia, te mato, cabrón! ¡Puta madre! ¡No! ¡Suéltame! ¿Están jugando con tu cabeza? ¡No! ¡No digas lo siento, recto! ¡No lo digas! ¡No digas nada! ¿Con qué derecho, hijo de puta? ¡No te iban a estar bien! ¡No te iban a estar bien! ¡Todo para atrapar a esos pendejos! ¡Eres un egoísta, hijo de puta! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡No te iban a estar bien antes de que llegaras! ¡Eres mala suerte! ¡Eres igual a todos los demás! ¡Eres un egoísta! ¡No te importa nada más que tú mismo! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te iban a estar bien antes de que llegara! ¡Ve veras qué gente pasada de lanza! ¡Mira que prenderle fuego a la casa! ¿Y ahora dónde vamos a vivir? ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué le hiciste es pinche recto? ¡Pinche recto! ¡Pinche recto! ¡Vázquez fue asignado a otra delegación! ¡No hay nadie que quiera estar contigo! ¡Por el momento está solo! ¡Vázquez! ¡Vázquez! ¡No hay nadie que quiera estar contigo! 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 Gracias. 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 Buenas noches, oficial. Buenas noches. Feliz Navidad. ¿Hay algún problema, oficial? El problema es que usted anda manejando como se le da la gana. Ay, disculpe, por favor, oficial. Aquí tiene. Y Feliz Navidad. Venga. Quédeselo. Quédeselo, le será útil. No, no puedo. Es Navidad. Entonces, ¿ya me puedo ir? Ay, porque esta calle parece un río que se desborda. Cuando yo era joven, por aquí pasaba un río precioso. Después los taparon y ya nadie los puede ver. ¿No le parece una locura? Bueno, hasta luego, oficial. Y Feliz Navidad. ¿Por qué estás recetando, eh? ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está la lana? Sí, reza bocota asquerosa que tienes o te la voy a tener que lavar con jabón. El oficial de la ley no debería hablar así. Vergüenza te debería de dar. Maneja. ¿Qué será? Te vas a llevar a un... schwer para la vida ¡Papá! ¡Papá! I'll get it ready. Maneja. ¡Gracias! No vas a creer esto, pinche Recto No sabes lo vivo que son esos cabrones Lo hacen por debajo Lo hacen por debajo de las pinches calles Recto, escúchame Lo hacen por debajo del agua, ¿me entiendes? Por debajo del agua, por eso no vimos nada Nos están transportando por el puto caño Qué cagada, ¿no? Si no quieres hablar, no hables, pero me vas a escuchar ¿No querías atrapar a estos cabrones? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a quedar aquí por siempre en la oscuridad? Exactamente ¿Tienes una puta idea de lo que está pasando allá afuera? La gente se está volviendo loca Que se coman entre ellos No, no eres tú el que está hablando Así no habla el recto que yo quiero Déjame en paz ¿Eso quieres? ¿Paz? Te pones muy terco, cabrón ¡Abre, cabrón! ¡Abre la puta cajuela! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esa boquita de cargador? ¿De albañil? Sí, sí, sí ¡De albañil! ¡Que abras la puta cajuela, hijo de la chingada! Sí, más respeto ¿No sabes quién está aquí? Julio, el buzo de aguas negras de la ciudad Respeto, cabrón Está bien ¿Qué? ¡Que sí! ¡Que sí! Ve, aquí, aquí, aquí y aquí Ahora mira No entiendo ¿Debería coincidir? Mateus Allí está el río Consulado Pero no lo vemos porque hay una calle El río pasa por debajo Toda la ciudad tiene ríos subterráneos Y por ahí lo están moviendo Por eso no vimos nada del intercambio de químicos ¿A quién? ¿Qué es? ¿El antiguo central de desagüe? Vamos a necesitar refuerzos ¿Esos son tus refuerzos? No había nadie más ¿A quién esperabas? ¿Rambo? Que se va a armar, pinche Vázquez ¿No se les puede ocurrir Hacer sus mamadas otro día Que no sea Navidad? Mi mamá hizo romeritos Ni siquiera los pude probar Mi mamá hizo romeritos Mi mamá hizo Ok, es muy sencillo. El regulador va conectado al tanque de aire. Tiene que estar bien apretado. ¿Escuchaste? Sí, bien apretado. Como el culo de recto. No me tires de apendejo. No se te vaya a rasgar el traje. Un guante que se te rasgue, te vas mucho a la verda. ¿Eh? Ónera, tuberculose, te patente. Ya cálmate, abuelo, te va a dar un infarto. Cascos. ¿Escuchan? Sí, usted ve. Dejen que la corriente nos lleve hasta el distribuidor central. Mechina, barrano. Nos vemos allá. A recto le dan miedo los elevadores. No me dan miedo. A veces pienso que naciste miancito. ¿Tu mamá tomó ácido fólico? No te entiendo, pendejo. Recto. No se ve ni madre. ¿Qué es eso? No, no mames. Recto. ¿Qué? Veme. Veme, veme, mira. ¿Qué quieres? Mávanse, cabrones. ¿Ya acabaste? Siempre tienes que ser tan pinche amargado, cabrón. ¿Por serio, si no? ¡Mata madre! ¡Recto! ¡Ven! ¿Qué? ¡Que venga! ¿Qué quieres? ¡Estoy atorado! ¿Cómo? Estoy atorado, pendejo. No te vayas a mover. ¡No mames, Recto! Creo que se me rompió el traje. Tranquilízate. Trata de nadar hacia mí. ¡No puedo! ¡Sigo atorado! ¡Me estoy llenando de caca, Recto! ¡A salvo! ¡Ayúdame, cabrón! Trata de nadar hacia arriba, Vázquez. ¡No puedo, pendejo! ¡Me estoy hundiendo! ¡Me voy a morir! Vázquez, creo que se picó mi manguera. ¿Qué? No mames. No mames, no mames, no mames, Recto. No mames, no mames. No me voy a morir. Me está entrando agua. Me voy de agua hasta el pecho. No mames, no mames. Recto, fue un placer haberte conocido, cabrón. Igualmente. ¿Qué es eso? Ahí está otra vez. ¿Qué es esa madre? Agárrate. No mames, Recto, ¿qué es esa madre? Agárrate. Agárrate. Toda la canasta animal. Están transportando un chingo de dinero en drogas. ¿Como cuánto vale este cargamento que las acabamos de chingar? ¿Cuánto tienen aquí? ¿Tú cuánto crees, Recto? Suficiente para inundar toda la ciudad. La partida de madres que nos van a meter cuando lleguemos. ¡Que nos dejen aquí, chisculeros! ¡Suscríbete al canal! 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 hijo de puta, eras tú y me partes el corazón, pinche rata, bueno, pues este cuento ya se acabó, alguna última palabra antes de morir, perdón, ¿qué? ¿Por qué no los cruzaste? Se los tenía, tú me distrajiste, tú te pusiste a parrotear, yo los tenía controlados, eres un ano, rector, tú eres un ano, y negro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al final nadie te lo va a agradecer, Recto. A la gente no le importa lo que estás haciendo por ellos. ¡Estás enfermo! Haciendo que la gente se coman unos a otros. La gente es libre de hacer lo que quiera. Yo solo les doy lo que piden. Y al final de cuentas, ¿qué chingados importa, Recto? El día que yo no esté, habrá otro. Es un círculo de nunca acabar y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. No puedes ganar, Rector. Al final, esa misma pinche gente te va a terminar partiendo el corazón. Tal vez. ¡Pero salga esto! ¡Recto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, carajo! ¡Necto! ¡Vosqués! Has ayudado a Noca. ¡Vamos! Tom se escapó. ¿Por qué alguien siempre decide hacer sus estupideces en los momentos más críticos? ¿Qué? ¿Estupideces? Te salve la vida por lo menos cuatro veces allá adentro. ¿De qué hablas? Por lo menos cuatro veces. Ay, no soy tan amamada este pinche Vázquez. Mira, acá están. Pensé que ya los habían hecho tacos al pastor. Qué cagado, ¿eh? A ver cuándo las venimos a ayudar otra vez. Ay, creo que tengo rota una costilla. Amigos, creo que tenemos trabajo que hacer. Gracias por ver el video.